Bienvenidos al nuevo gasómetro, bienvenidos a la gran final de la Copa Brixton Libertadores 2014 Nacional de Paraguay visita al Club Atlético San Lorenzo de Almagro y todo está listo a mis espaldas la hinchada del ciclón, los que están listos para ver por primera ocasión en la historia a su equipo levantar la copa más ansiada de todo el continente, la mitad de la gloria y así arrancamos esto que es la gran final de la Copa Brixton Libertadores 2014, yo soy Pablo Silva, sigan con nosotros.